Y bienvenidos a Conexionistas, una edición más, una edición en la cual yo le tenía muchas ganas porque es complemento a una serie que estamos haciendo y que trata de un tema que es muy, muy controvertido a muchos niveles, pero del que prácticamente nadie sabe nada, ¿no? Bueno, está con nosotros Adrián Campos, él es comunicólogo especializado en tecnología, tiene 17 años de experiencia y participa en varios medios de comunicación. Vaya, es un personaje reconocido acá, ¿no? Él nos va a platicar de un tema que es muy interesante, del tema de la masonería, de los mazones, que ocurre allá adentro y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver muchas cosas. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días ahorita que estamos hablando de esto. Buen día todavía. Amigas, amigos de Conexionistas, bien, ya lo dijo Armando, déjame replantear lo que acabas de decir, Armando. Yo creo que este es un tema en el que todo el mundo cree que sabe algo. Exacto. Y poco, y poco se comenta. Entonces, pues, darte la bienvenida y Adrián, gracias por tu tiempo y pues comencemos, Armando. Vámonos tendidos como bandidos. Y vaya, te platicaba cuando estábamos organizando este tema y es algo que Edgar no me dejará mentir. Pues él, tanto él como yo, fuimos educados en unas escuelas católicas bastante... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Rigurosas. Rigurosas en cuanto a la implementación de la cuestión católica, ¿no? Y en particular tuvimos una época en la cual se nos explicó la historia con un punto de vista muy extraño que venía desde una derecha. Era un sesgo muy terrible, ¿no? Y en el cual los malos de la película eran los mazones. Eran los malos de la película. ¿Por qué? Pues porque ellos eran la culpa del comunismo, la revolución rusa, la revolución americana, la revolución rusa, todo, 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 todo ocurría allá. Y actualmente, pues eso sigue y persiste, ¿no? Más allá de todo este tema, pues yo veo que incluso les echan culpas como, pues, la... ¿cómo se llama? La agenda 2030 de la ONU, que quieren despoblar el mundo, que quieren los chips, las inyecciones, las vacunas, es culpa de ustedes. Vaya, todo el mal de la humanidad. Tú, en tus palabras, tú como una persona que vives, que estás allá adentro, que sabes lo que ocurre allá adentro, ¿qué opinión te da y por qué pasa todo esto que te estoy... de lo que me estoy quejando? ¿Cómo estás? A ver. Hola, Armando. Hola a todos. Pues bueno, perdón que me ríe, pero es que sí, lo leo, lo leo y lo escucho muy a menudo. Vaya, eh, yo he tenido la oportunidad de vivir en ciudades, en una ciudad que podríamos decirlo, creo que es la más conservadora de México, eh, que es Guadalajara. Viví un tiempo allá. Imagínate yo como mazón viviendo en Guadalajara. Fue algo bastante difícil, y más por la familia, por la familia de mi entonces novia, que no me veían, aquellos cristeros, que me veían casi como el diablo. Entonces, ahí te vamos viendo todo lo que es el sesgo que pueda haber. Es una mala información que hay, porque al final, eh, pues, nosotros no tenemos la culpa de que existan conspiraciones en la mente de la gente. Eso lo quiero aclarar, con conspiraciones en la mente de la gente. La gente empieza a creer que un mazón es lo mismo que un Illuminati, y pues no, la verdad es que los Illuminati, pues, son una triste leyenda que sí existió. Pero, vaya, existió Itanasia, sí existió que ya, después de hacerlo hace más de 300 años, ¿creen que el ser mazón tiene que ver con un poder? ¿Creen que somos repilianos? ¿Creen que somos parte del grupo Bilderberg? O sea, es todo eso, o sea, si supieran que los mazones somos las personas más comunes y corrientes del mundo, sí hay gente que se dedica a la política, sí hay gente de ciencia. Habemos gente común como comunicadores, hay gente que es comerciante. Es más, me atrevo a decirles que hay mazones que son jesuitas. O sea, no tiene nada que ver. Al final creo que es esa desinformación que se ha dado paso por paso a lo largo de dos años, pero también es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque anteriormente éramos tan secretos que si decían que eras mazón, pues, era casi casi una condena, ¿no? Ahora creo que estamos más abiertos a decir, somos mazones, reconocernos como tal, pero también es decir aquello de, pues, sí, somos una sociedad discreta, más no secreta. Discreto es lo que ocurre adentro, discreto es lo que pueden nuestros tratamientos, todo, más no somos secretos. O sea, estamos a la vista de todos. Tan estamos a la vista de todos es que mucha gente pasa enfrente de la gran logia del Valle del México aquí en la Corte de San Rafael y le tomamos fotografías. Entonces, ¿por qué dice gran logia del Valle del México? Pues, qué tan secreto somos. O sea. Sí. Entonces, creo que eso es lo que ha hecho un poquito que esta parte del secretismo y de que nos echan la culpa de todo, o sea, es parte por eso, parte también es culpa de nosotros, ¿no? Es por una tendencia a lo largo de los siglos. Quizás es algo que debemos empezar a cambiar nosotros, de las nuevas generaciones que vamos llegando, y darnos cuenta que sí, pues, tenemos que empezar a cambiar. Además, ustedes se pueden dar cuenta en Twitter, hay muchas cuentas de Amazonas abiertamente. Hay cuentas de logias y que empiezan a compartir un poco el conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos, no somos secretos. Y también tenemos que acabar con esa parte de que nosotros que somos los que queremos dominar el mundo, que somos los reptilianos. O sea, no, o sea, tan somos tan gente normal, tan ni conspiranoidos, ni conspiramos contra nada, ni nada, ni somos ricos, que mucha gente de los mazones, pues, es gente común y me ha tocado ver gente que es humilde, pero la humildad no tiene nada que ver con el conocimiento, la inteligencia que quieres empezar a permear y empezar a compartir. Bueno, Adrián, bien, Armando ya dijo una parte importante, lo continuamos viviendo, porque no es un tema que se quedó en la primaria, es un tema que persiste, y yo te diría que es un tema que hace todo menos informarse, y yo considero que es muy complicado, ¿no?, dialogar y enfrentar estas cosas, porque cuando alguien cree en algo, uno de los primeros síntomas de una creencia es que esa creencia se convierte en un hecho incuestionable. Una autofa. Entonces, si yo creo que los mazones son X o Y, si está amarrado a mis creencias y a mi sistema de convicciones, entonces se convierte en un hecho y nadie me va a mover de ahí. Ese es un fenómeno psicológico, digamos, bastante estudiado, demostrable, ¿no?, hay estadística al respecto. Entonces, y opera para todos lados, ¿no? Pero para no meterme, digamos, en ese terreno de tratar de entender la mente, ¿no?, de estos psicópatas, que tratan de entender que ellos solamente tienen la verdad y entonces el mundo conspira en su contra, ¿no? Quisiera yo pasar al otro lado y entender un poco, ¿no?, cuáles son las aportaciones y dónde está la mazonería en la agenda de hoy. ¿Dónde está? Tú bien lo dijiste, ¿no? Hay un proceso como de revisión, de reflexión, de entender, ¿no? Y me gusta que hay un reconocimiento en donde dices, bueno, nosotros hemos sido en parte culpables porque o ha habido un silencio o no ha habido una respuesta o ha habido un vacío. Lo que sea que haya, hay un ejercicio de reflexión. Que, por cierto, es muy difícil encontrar ese ejercicio de reflexión en quien te critica, ¿no? Quien te critica tiene la verdad en la mano y esa verdad en la mano tiene nombre de un librito, además, ¿no? Y de una parte de un librito, de la parte nueva de ese librito, para acabar pronto. ¿Dónde está la contribución que obtubes hoy, no? Para no entrar en temas históricos, porque me parece claro que ahí hay como más evidencia, sino en el mundo que tenemos hoy, en este mundo de las posverdades, en este mundo, digamos, de las controversias, ¿dónde está? Bueno, fíjate, buena pregunta. Y si me lo dices ahora, creo que es parte de, estamos en ese choque de cambio de ideología, es lo que te decía hace rato. Y creo que al final, no hemos tenido esos aportes, desgraciadamente, que teníamos anteriormente en la historia, a mi parecer. Actualmente. Actualmente, ¿por qué? Porque ahora, y tiene mucho que ver con lo que decía anteriormente Armando, creo que la desinformación que ha habido a lo largo del tiempo hace que si tú como mazón quieres proponer un cambio, o sea, para mejorar, que ese realmente es, por así que, un paréntesis, esa es la idea de la mazonería, ¿no? Crear un mundo mejor, crear, mejorarte a ti, para que tú permites y generes un mundo mejor, generes un cambio. Pero creo que también eso, eso de lo que ha pasado a lo largo del tiempo, en ocasiones estamos tan desacreditados, creen que eres nefasto, creen que eres diabólico, creen que eres todo, cuando si te proponen un cambio, pues ha habido muy poca, muy pocos, este, muy pocos cambios en general. Te podría hablar, por ejemplo, seguimos haciendo, las mazones seguimos haciendo siempre, vamos a ir a practicar la filantropía. Abiertamente te puedo decir que hay, este, es uno de los cambios que se generan. Hay gente que sí está generando, por ejemplo, Shaquille O'Neal, que es un venerable hermano, genera mucho, a través del deporte, a través de la conciencia social, empieza a crear. En esa parte creo que sí podemos empezar a ver cambios. ¿Qué otro te podría decir? Y pues estamos hablando de gente que es abiertamente mazona, que, pues, generó cambios, o generó que la gente empieza a ver. Y la mayoría se encuentra en las bellas artes. Otro te podría decir, Pat Morita, Pat Morita, que al final, con todos sus cambios, su reiki y demás, que es parte también de lo que empieza a conocer como mazón, empieza a conocer otras culturas, empieza a conocer realmente la conexión como humano, con, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Con tu entorno. No solamente el entorno físico, sino más allá, en tu mente, en lo que puedes generar más allá. Pues, bueno, el famoso señor Miyagi, como personaje, lo logró. Y Pat Morita, como persona, también estaba practicando y también lo estaba llevando. Entonces, son cosas que podemos empezar a ver. Digo, en bellas artes se ve muy, muy, muy claro. A nivel político, pues, bueno, es que es un hecho que la mayoría de los políticos en Estados Unidos son hermanos de alguna logia. Otro cambio, por ejemplo, actualmente también que se está viendo en Inglaterra, pues, no es sabido que la mazonería en general, pues, tiene sus raíces en Inglaterra. La gran logia de Inglaterra, pues, es la que, pues, es, tiene, ¿cómo decirlo? El derecho, o algo bien del derecho, nos formó y los gran marks que nos guiamos, pues, salieron de ahí, ¿no? Entonces, ahora, si te das cuenta también con los cambios que ha habido sociales en Inglaterra, pues, también podemos empezar a ver que se están, la mazonería está empezando a meterse ahí como para que empiece a haber una apertura hacia esta, hacia la monarquía. Y, obviamente, para empezar a ver cambios sociales, ¿no? Creo que eso es, al final, lo que nos estamos entrando en mejorarnos a la sociedad. ¿Por qué? Porque, al final, sabemos que los gobiernos, pues, son seres humanos. Y, si no cambias a los seres humanos, pues, no vas a cambiar nada de lo que hay. Entonces, creo que, al final, esa es nuestra parte, nuestra parte que, no la mayoría de la gente no la ve, pero sí es mejorarnos. Y, a partir de nuestro ejemplo, empezar a invitar a los demás a cambiar. Y no necesariamente que sean mazones, sino, como decimos, hay mazones que no se que... Hay mazones sin mandil. Porque, ¿saben qué? Nosotros decimos con mandil. Cuando referimos a gente que es mazona sin mandil, es gente que trabaja por el bien de la comunidad, por el bien de la humanidad, por el bien de sus semejantes, pero no pertenece a una logia. Es más, a veces ni religión tiene. Entonces, creo que esa es la parte más importante que podemos ver nosotros como sociedad discreta, sociedad secreta, trabajando, tratando de apoyar y mejorar nuestra sociedad. Un ejemplo. Ustedes sabían, por ejemplo, que Shinners, el Hospital de los Niños Quemados, es parte de... Es también una sociedad que es beneficiada a través de las aportaciones que se dan en las logias mazónicas. Nosotros aportamos cierta cantidad al mes para todos los gastos que conlleva una logia, una gran logia, pero también eso se va para la filantropía. Y uno de ellos es los Shinners, el Hospital de los Niños Quemados. Ok. Déjame hacer un comentario, Armando, antes de que hagas tu siguiente pregunta, porque esta parte me parece bien importante, Adrián. Y es que la acción social tiene la característica de que los grupos que tienen la acción social le quieren dar su sello y procuran que la acción social tenga denominación de origen. Entonces, si tienes denominada o tienes cierta fe, entonces es la acción social de tu fe es la que importa y es la única. Y entonces esto que dices es, a ver, hay un lugar común que tiene que ver con el bien del otro. Y a partir de ahí, pues, se encuentran varios credos y quienes no tenemos ninguno. Entonces, qué interesante que planteas esto porque es una cara que hay que conocer. Perdón, Armando, ahora sí que me metí. No, no, está perfecto. Está perfecto porque sí es un tema de interés. Y aquí me gustaría irme hacia el otro lado y meterme tal vez un poco en cuestiones conspiranoicas y demás. Tengo entendido que ustedes no están centralizados. No es una iglesia católica con un papa o arzobispos, sino que gozan cierta autonomía cada una de las ramas de ustedes. Corrígeme si estoy equivocado. De hecho, cada país tiene cada país tiene una gran logia o cada ciudad. A su vez, pues, ya se dividen en ciudades. Por ejemplo, aquí hay la gran logia del Valle de México que depende, la que dependen varias logias de Guadalajara. No, Guadalajara no. Esa depende del occidente, pero dependen de Puebla, Veracruz y demás. Pero la mayoría, de alguna manera, pues, no tenemos un gran líder, por decirlo así. Sin embargo, sí estamos al pendiente de lo que ocurre en las otras hermanas logias, en los otros países. ¿Por qué? Porque al final así es como un arzobispado, si lo quieres ver así. O sea, el arzobispo del México, el arzobispo, no sé, de Perú, pero que también tenemos el de Guadalajara. Entonces, pues, sí, digamos que son varias cabezas. Pero que a la diferencia de cualquier religión, estos llegan ahí de una manera, pues, digamos, democrática porque se vota. Ah, ok. Ok, interesante. Ahora, a lo que iba yo era, es esto, ¿no? Tú, desde donde, desde tu punto de vista, donde estás tú, una percepción muy personal, muy individual, ¿hasta qué punto has visto tú que esté involucrado todo esto en cuestiones de poder? Tanto a nivel gobierno, decir, ah, es que, pues, ya tenemos aquí a fulano, ya me engane, o a niveles del poder económico, ¿no? Este, fulano de tal, de tal empresa, ya es parte. Vaya, es cierto eso que ocurre allá adentro, que dicen que ocurre allá adentro, que hay una búsqueda del poder, hay una búsqueda de encontrar, localizar, y sobre todo, colocar gente afín dentro de todas estas esferas. Fíjate que es algo bien interesante, no es algo que se pueda negar. ¿Por qué? Porque sí, aquí sí quisiera poner que hay dos, dos vertientes, no hay gente que entra por poder, por poder, por, digamos, hasta cierto ego, y hasta cierto, ¿cómo podríamos decirlo? agencia de colocación, pero hay quienes entramos en búsqueda de conocimiento, en búsqueda de perfeccionarte, ¿no? Perfeccionar tu conocimiento, perfeccionar todo tu entorno. Entonces, sí no se puede negar eso, pero también hay que esa parte. Entonces, tú sabrás dentro qué es la parte que quieres tomar, si que te sirva como agencia de colocación, o si realmente trabajar, entrar a ser mazón, o entrar a una agencia de colocación, o sea, te lo pongo así. Ok. Me encanta tu honestidad. Ojalá y pudiéramos escuchar del otro lado, de bueno, yo voy a misa al templo fulano, a relacionarme para ver si saco una chamba. Pero eso es muy difícil escucharlo, ¿no? Entonces, el tema que digas abiertamente, pues sí, aquí hay temas de poder, como en cualquier institución, en el momento que te institucionalizas, no importa la denominación, el lenguaje, el color de piel, el fenómeno, el poder se va a presentar. Entonces, agradezco, ¿no? Siempre se agradece que hay honestidad, ¿no? Decir, pues sí, sí, sí ocurre, ¿no? Pero no es lo único que ocurre. Sí, no, es que realmente sí ocurre, pero, ¿por qué? Porque, pues al final, pues tú sabrás si puedes ayudar al otro, pues ya estás en tu logia, pues tú sabrás ya como parte de, tú decías, lo puedo apoyar, no lo puedo apoyar, o si lo quiero apoyar, ¿no? Porque te digo, también es esa parte, podrás querer entrar para colocarte, para ver que te ayudan, pero que te quieran ayudar o te puedan ayudar, eso es muy diferente. Es otro boleto. Sí. Que además, este tema, a ver, también hay que, si hacemos conciencia histórica y revisamos el momento en el que se presenta este fenómeno de favorecer a los míos, ¿no? Pues es un fenómeno que se dio en la iglesia, ¿no? En el papado de Borgia. Entonces, la familia, y el término surge ahí. En fin, insisto, regresemos, regresemos contigo. Hablas de conocimiento, parece ser que el eje central, ¿no? Que convoca a todo el rito masonio, y una de las razones de ser de la masonería es cómo el conocimiento se utiliza para beneficio de los demás, un beneficio personal, pero conocimiento y la parte de la colectividad es algo que destaca ahí. ¿Cómo se moderniza este conocimiento, Adrián? Porque platicábamos en un episodio con Mónica Oribe, una experta en religión y sobre todo en cuestiones cristianas, lo difícil que es para las grandes instituciones modernizar su conocimiento y, en el caso de México, producirlo. No solamente es abrevar de lo que hay e introyectarlo, entenderlo, sino además producir nuevo conocimiento, nuevas distinciones. Y me parece que hay muchísimas instituciones que se han quedado muy atrás, muy rebasadas, y entonces la realidad, la academia, otros pensadores, los dejan atrás, pierden vigencia, pierden atractividad y, por lo tanto, pierden ese estatus que yo me imagino que del siglo XVI, XVII y XVIII fue el apogeo. Entonces, ser mazón no solamente era un tema de distinción, sino era un tema realmente de estatus en donde para entrar tenía que tener ciertas características, etcétera. Ya hablaremos de historia y ya nos explicarás, pero hoy, ¿cómo modernizan ese conocimiento? ¿Cómo lo hacen crecer? ¿Qué ocurre dentro de una sesión, dentro de una conversación para hacer crecer esas fronteras del nivel de pensamiento y que posteriormente se traduzcan en algo que o se reproduzca o que se rechace, inclusive, o que se propongan cosas nuevas? ¿Cómo está este fenómeno al interior? Mira, exactamente al interior no te puedo decir porque eso sí es algo ya muy discreto. Sin embargo, dijiste una palabra al inicio que utilizamos mucho, abrevar. Abrevamos el conocimiento de diferentes fuentes. ¿Qué es la cual? Tomar, beber de diferentes fuentes. Entonces, creemos que al final es eso, o sea, porque tiene que haber pluralidad en el pensamiento. Al haber pluralidad en el pensamiento vas a entender que no necesariamente el que yo esté pensando de alguna manera con algunas ideas que vienen de alguna forma marcadas por mi existencia, por lo que yo he vivido anteriormente, no quiere decir que esté mal. Sin embargo, es algo que, ¿cómo decirlo? Que es parte de mi ser, es parte de lo que yo he aprendido como tal. Sin embargo, al momento de yo entrar a una logia, de iniciarme, soy, soy este, ¿cómo decirlo? Responsable de lo que estoy haciendo a partir de ese momento, del conocimiento que yo estoy generando, de no quedarme, vaya, con la duda siempre. ¿Por qué? Porque si quieres, los temas, a final de cuentas, estamos en un mundo cambiante y pues como tal debemos empezar a cambiar y al momento de que este mundo empiece a generar, empiece a girar, a girar, van a generar dudas y si tú te quedas estático, tu conocimiento va a valer lo mismo. Entonces, tienes que estar generando dudas, replanteártelas, 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 replanteártelas y a partir de ahí investigar, usar el método científico, a ver, ¿por qué? ¿y para qué? ¿y cuál podría ser mi hipótesis? Ojo, hipótesis, más no, para después de sacar una tesis, pues ya, que se podrá discutir con los demás y decir, bueno, esta es mi tesis y ya, a ver, planteémosla e intercambio de ideas. Eso es, esa es la diferencia. Creo que eso es lo que nos ha diferenciado de las grandes, pues, religiones, porque no es decir que estamos en una religión, simplemente, pues como somos un grupo y como lo planteaste platicando acerca del cristianismo y demás religiones, esa es la diferencia. Creo que nosotros sabemos que somos entes, cambiantes, igual que el mundo, y por lo mismo debemos empezar a generar duda, a cada duda que genere el mundo, pues ya, por ejemplo, una duda, a ver, si yo veo que tienes ahí un montón de tapas de vino atrás de ti, ¿querrá decir que tomas mucho vino o que te gusta coleccionarlas? Entonces, ya de ahí empiezo a plantear mi duda, a ver, pero, y quizá la tapa de vino, pues, es de este tipo de vino y quizá le guste más por este, por este, por este buqueo, o quizá estoy viendo el tipo de corcho, ah, pero está más, este, oscuro, quizá más oscuro, quiere decir que estuvo más tiempo y que era un vino más, este, más tinto. Entonces, cosas así, cosas de lo más simple, es lo que nos llevan a seguir cambiando el pensamiento. O sea, sí tenemos los mismos landmarks, sí tenemos los mismos juramentos de hace siglos, pero, lo que cambia es, somos nosotros. ¿Por qué? Porque una lógica, podemos ponerlo así, si lo pudiera decir de alguna forma, somos como un ente vivo que se va, que va cambiando, somos como, nosotros somos como células, o sea, quizá ahorita estoy vivo, quizá mañana muera, pero en mi lugar puede llegar alguien más a regenerar esa célula y así vamos a ir cambiando y por ello las sinapses que podría haber en el cerebro de esta gran logia, pues van a ir cambiando, van a ir generando nuevas ideas. Has mencionado algo que a mí me, que he estado leyendo mucho sobre el tema últimamente y me ha llamado mucho la atención desde que empecé, ¿no? Que es esa apertura a nuevas ideas, es decir, buscar siempre abrirse a que quepan todos, ¿no? unos piensan rojo, otros piensan azul, otros piensan verde, ¿no? Sin caer en ideología, sin caer en nada y creo yo que eso ha sido una especie de, pues los ha transformado en una especie de refugio en momentos en que se perseguían a ciertos ideales, ciertas formas de pensar, pues ustedes abrían esa puerta y ahí cabían y ahí cabían todos y podían caber, es parte de esa apertura, pues el gran esa mala fama que tienen ante los ojos de muchas pues creencias como el cristianismo. Yo creo que sí tiene que ver y te voy a decir y justamente, mira, he trabajado, hay logias de diferente tipo, lo que sí te puedo decir es que cada, hacemos un juramento ante un libro de la ley que decimos. Puede ser la Biblia, puede ser el Corán, puede ser el Torá, puede ser hasta la Constitución Mexicana o puede ser hasta la Carta de los Derechos del Hombre, o sea, ¿por qué? Porque es una apertura de ideas. Cada una, cada logia pues tiene este, pues sus ideales. He trabajado como, yo no me encierro a trabajar en mis solo logias, a veces me invitan a trabajar en algunos. He llegado a trabajar en logias de hermanos judíos. Justamente se abre en el Torá. Y ahí empiezas a platicar y empiezas a generar diferentes ideas. En cuanto a temas políticos, pues sí he trabajado dentro de mi logia, abiertamente hay gente que pues es izquierda, hay gente que trabaja con el partido en el gobierno, sabemos que estamos en contra, pero siempre es esa, ¿cómo decirlo? Es una lucha de ideas, es un contraste más bien, un contraste y dirás, a ver, por esto, 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 esto. Casos, por ejemplo, a mí me dicen, a ver, ¿tú por qué no hablas bien del gobierno si eres periodista? ¿Por qué? Porque pues yo no puedo, porque va contra mis ideales que son diferentes a los tuyos. Que estemos aquí adentro no quiere decir que tengamos que compartir todo. Y volvemos al punto que les decía anteriormente, son como las neuronas, cada neurona va a ser una actividad diferente, una función diferente para dentro de una sociedad. Entonces, es lo mismo. Entonces, imagínate que, qué feo, qué soso sería llegar a un lugar en el que todos pensaran igual y no podías encontrarse ideas. Entonces, ¿dónde estaría el enriquecimiento de ideas? ¿Dónde estaría el enriquecimiento de ti como persona? Sin ningún lado. No te creas, conozco a muchos que se incomodan cuando hay alguien que piensa distinto, que se molestan, que no saben manejar, que alguien pose, se atreva a hacer preguntas en torno a lo que creen. Pero, en fin, ese es un tema que para mí es nuevo lo que estás diciendo, este, digamos, un ecosistema dentro de una nación en donde hay pluralidad, en donde, y seguramente tendrán sus problemas como cualquier institución. Sí, sí. Es decir, esta no es una apología para decir, a ver, ahora resulta que es la mano de todas las naciones. No, no, por supuesto que no. Tiene problemas como todos, ¿no? Exacto. En general. Exacto. Ahora, quizás mi última pregunta sería de la agenda de los retos que tienen como institución, como manera de organizarse, como grupo de personas, digamos, que tiene una frontera distinta, ¿no? A la frontera del país. ¿Cuál es el principal reto, además de este asunto de dar a conocer, de llenar vacíos, de poner evidencia distinta, ¿no? A todas estas locuras e insensateces de comer niños y todas estas cosas absurdas que, digamos, dejando a un lado toda esta literatura histérica, que para mí no la encuentro más y no la puedo calificar más que así, dejando, haciendo a un lado esos histericismos, ¿qué agenda, qué temas crees tú o conoces o sepas o que nos puedas comentar? Decir, mira, ahorita lo más importante es lo que se está enfrentando, lo que se comenta dentro en relación al entorno donde nos movemos, pues este es uno de los retos más importantes, ¿cuál sería? Si es posible comentarlo. Yo creo que al final, si los retos que tenemos nosotros como mazones, creo que son los que tenemos como sociedad, porque no dejamos de ser parte de ella, ¿no? Creo que es esa parte de mejorar todo, empezar a ver que nos enfrentamos a grandes retos como son la educación ante un impacto fuerte de la tecnología que nos podría dejar, por ejemplo, a mucha gente fuera de la jugada en cuanto a empleo y demás, un crecimiento del famoso de la brecha tecnológica o la brecha de conocimiento y eso podría darnos al final pues acabar con este, pues generar mayor pobreza y pues que esta sociedad fuera más desigual. Entonces, creo que lo que estamos nosotros buscando como esto es esa igualdad porque al final una de nuestras máximas y sabido de todos que la Revolución Francesa parte de sus ideales son basados en la masonería, ¿no? Y está basado en la triada de igualdad, libertad, libertad, ¿no? Entonces, creemos esas tres partes, ¿no? La igualdad entre los seres, la libertad para el pensamiento, ¿no? Entonces, creemos que al final es esa parte. Si empezamos a buscar, a crear, a darle a la gente herramientas para pescar, no vas a depender de que te estén dando y crear una mayor desigualdad en todos los sentidos. Entonces, si es contrario a lo que dicen que somos, que queremos acabar con el mundo y demás, no, al contrario. Si lo que queremos es esa parte, queremos, como te digo, mejorarlo, pero también porque sabemos que al final pues somos parte de un todo, es un entorno. Así como te decía que una logia es como un ser vivo con diferentes células, pues somos lo mismo en ese mundo, el mundo es el ser vivo, nosotros somos las células. Entonces, si entre más esté muerta la célula o no haga una función que beneficie a todo un entorno, pues vas a empezar a ser como un tipo de, pues una muerta, por decirlo así, como crear un tumor. Entonces, es esa parte, es empezar a crear este entorno en pro del mejoramiento de la gente. Es, si perfeccionas a ti mismo, pero también para que tú puedas perfeccionar el entorno y crear, y crear un mejor, pasar del micro al macro. Magnífico, Adrián. Para finalizar, ¿qué le dirías tú a la gente que quiere conocer un poco más sobre el tema, que quiere acercarse, que quiere, pues ver cómo funciona esto? ¿Qué les dirías? Mira, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, podrían acercarse a la Gran Logia del Valle de México, estamos aquí en Sade y Carnot, casi junto a la Universidad del Valle de México, hay una cafetería, se pueden meter allá, trajer un cafecito, hay literatura, hay de todo, puedes ver a los hermanos ahí tomamos un café sin problema, platicando, somos gente normal como cualquier otro, no se ponen convenios, no estamos ni armados, o sea, no hay que dar una clave secreta para entrar, exactamente, pero hay que pagar la cuenta, está abierto a todo, y están baratos los precios, están baratos, y bueno, puedes encontrar también literatura, ahí mismo y no es que sea necesariamente para los hermanos masones, sino que hay gente que realmente la compra para empezar a conocer, o sea, entonces, pues podrían acercarse, o sea, hay que acabar con esa onda diabólica que tienen hacia nosotros, creo que podría ser un poquito más, podemos saber que sí, hay un misticismo, pero no somos diabólicos, perfecto, perfecto, Adrián, pues Edgar, algo para finalizar, no, muchas gracias Adrián, ojalá y podamos regresar contigo en algún momento para entender la historia, cuando quieras, quizás un poco a más profundidad, aquí lo que nos interesa es alejarnos, como te decía, de estas versiones histéricas, sobre todo de estas personas o personajes o grupos de individuos que creen que tienen la verdad en la mano y que la suya no es la única porque su texto lo dice así, entonces, para estas personas en donde la hermenéutica no existe, la crítica al texto se borra, y no saben ni siquiera lo que eso representa, queremos alejarnos de eso, entonces, abusar de tu tiempo en algún otro momento en donde no haya playoff de fútbol americano para que podamos estar relajados porque tienes la suerte de que tu equipo va a disputar algo, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que hayas tenido la gentileza de regalarnos tu tiempo, Adrián. Encantado, y fíjense que la parte de la historia es aún más más padre y hay ciudades que están construidas bajo el simbolismo amazónico y eso es parte importante. Me imagino. Y luego les digo por qué. Muy bien, excelente. Magnífico. Adrián, eres muy activo en redes sociales, dinos, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos conocer de tus avatares diarios? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en arroba, en Adrián Campos, todo corrido, en Twitter, como arroba, el, después un guión bajo, Campos, ahí me pueden encontrar y en Facebook como también como el Adrián Campos. Perfecto. Estoy ahí, me encuentro. Pensé que ibas a decir que me pueden... También hablo de tecnología y mis notas y hay algunos comentarios. Pensé que ibas a decir me pueden encontrar en Twitter con el el comen niños. Dije, ah. Ahí sí. Fíjense que ahí les puedo encontrar, si me siguen en Twitter van a encontrar que les doy retweets a varias cuentas de Logias que comparten conocimiento irónicamente. Interesante. Muy bien. Seguí abierto a mi mente. Muy bien. Exactamente. Y créeme, así fue como me animé a pedirte esta entrevista viendo todo eso que decías. Y bueno, pues muchas gracias Adrián, de veras, estamos en contacto y vamos a regresar contigo. Y por lo pronto yo les digo, nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter, en YouTube nos encuentran como Conexionistas México y en Spotify como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabor y también la encuentran en YouTube. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.